Bienvenidos una vez más a las 5 de la semana, las 5 notas más relevantes de esta semana acerca del cine, televisión, videojuegos, cómics, gadgets y tendencias, con todo lo más genial, extraño y absurdo del vasto multiverso geek en un solo lugar, es la 20Q. Es la semana 24 del año y vaya que han pasado bastantes cosas. Y bueno, comenzamos con esta nota. El pasado lunes 12 fue día internacional del doblaje, en el cual se rinde homenaje a todos aquellos actores y actrices que han dedicado a dar voz a muchos personajes de películas, series, videojuegos, etc. Lamentablemente también fue justo en ese día en el que se reportó el fallecimiento del actor de doblaje Rubén Moya a los 62 años de edad. También locutor, presentador, conferencista, actor de teatro y director de doblaje. Rubén Moya, pues había sido reconocido por doblar a muchos personajes del cine y la televisión, pero sin duda uno de sus personajes más recordados y queridos ha sido He-Man, ese clásico de los ochentas de Filmation y en el que incluso hace no mucho había anunciado unas nuevas figuras de colección. También recordaremos que fue la voz de Morgan Freeman en decenas de películas, series y documentales, desde la película Seven de 1995 hasta producciones más recientes. También lo recordaremos como la voz del actor Saúl Lizazo en aquellos comerciales de Añejo de Bacardí, donde decía o en aquellos comerciales del entonces Videocentro y Videovisión para rentar películas en los ochentas y noventas. De acuerdo al testimonio de su hijo, mencionó que su padre se encontraba luchando contra un cáncer de garganta que se le había diagnosticado hace unos años atrás. No se había mencionado sobre la enfermedad ya que el actor estaba convencido de que iba a poder superarla y pues tricemente no fue así. En paz descanse Rubén Moya. En otra nota, ha sido una semana muy calurosa en muchas partes del mundo y pues aquí en México se ha registrado ya la tercera ola de calor con temperaturas mayores a 30 grados y está por venir la cuarta, lo cual ha abierto una vez más el famoso e interminable debate de el Team Frío contra el Team Calor. Aunque por una parte es una lluvia de memes burlándose uno del otro, ya sea que si el Team Calor vive sudando por quién sabe dónde o que si al Team Frío le gusta tanto el frío porque se pone abrigo o bebe cosas calientes y así. Hay quienes se burlan de los dos alardeando que donde viven hace más calor o más frío, quién sabe. Incluso podemos decir que ambos puntos son válidos, pues habrá tanto quienes no toleren el calor como quienes no toleran el frío, prefiriendo obviamente lo contrario. Y es que bueno, el frío conlleva una baja de defensas haciéndonos propensos a la gripe y resfriados. El calor también nos trae cosas malas como deshidratación, quemaduras de piel, mareos, náuseas y más. La verdad es que ya uno prefiere más un término medio como un día nublado o un poco de lluvia, como la de hoy por ejemplo. Pero una lluvia no tan manchada que causen inundaciones que muchas veces son culpa de gente muy cochina que tira su basura en las calles. Así que al menos en estos días calurosos, pues usen ropa ligera, bloqueador si es necesario y beban mucha agua. Vamos con otra nota. Disney ha anunciado una nueva serie animada conocida como Primos. Una serie que como algunas otras busca darle cierta representación a la comunidad latina en los Estados Unidos, algo que suele llegar a tener algo de controversia, ya que más de una vez no se logra del todo con ese cometido. Y es que en el caso de Primos, bueno, trata de una niña de 10 años conocida como Tater Ramírez Humphrey, con grandes sueños decidida encontrar que la hace extraordinaria, pero sus 12 caóticos primos se mudan a su casa. Y aunque la serie todavía no tiene una fecha de estreno, ya tiene montones de críticas y quejas sobre estereotipos que tiene esta serie y acusándola de racista. Algunas de las quejas es el nombre del barrio llamado Terremoto Heights, a lo que muchos alegan. ¿Acaso es una burla? Y es que como sabemos, México es un lugar en el que los sismos suelen ser recurrentes, ocasionando grandes desastres y tragedias, aunque Los Ángeles, donde se ambienta la serie, también es una alta zona sísmica. Otra queja va sobre el estereotipo de muchas personas viviendo en una casa, además de que esta es sucia y desordenada, o incluso la parte del tema principal que dice Oye Primos, la cual consideran mal conjugada. Natasha Klein, creadora de la serie y de ascendencia mexicana, ha mencionado que Primos está inspirada en su niñez y vivencias como parte de una familia mexicana con 28 primos, viviendo en los Estados Unidos. Aunque también menciona que en sus años de niñez, ella no veía que en la televisión hubiera algún programa en el que ella se sintiera representada. Y bueno, ahora con esta polémica, habrá que esperar que sucede. Disney no ha dado alguna postura al respecto, sin embargo, sí fue algo que calentaron los ánimos. Y ahora, la trágica historia de la red social Twitter, la cual una vez más nos trae malas noticias, pues esta semana se reportó que la red social de Elon Musk ha recibido una demanda millonaria de 250 millones de dólares por parte de la Asociación Nacional de Editores de Música, la cual lleva consigo hasta 17 editores discográficos. Esta demanda es debido al uso de canciones dentro de la red social sin permiso y que incluso la misma red social ha alentado en esta actividad. Por lo tanto, la NMPA quiere que Twitter les compense por el uso de todas esas canciones ya que no lleva ningún tipo de control por parte de quienes poseen los derechos. Con un total de 1,700 canciones, es parte de esta imponente demanda que alega la NMPA, que han sido utilizadas sin permiso. Incluso es un asunto que existe antes de que Musk comprara Twitter y que con su adquisición y gestión las cosas se han salido de control. Por otra parte, Linda Jacarino, la nueva CEO de Twitter, posiblemente sea quien respondan ante estas demandas, además de los recientes embargos de sus oficinas en Colorado y en San Francisco debido a exceso de pago. O sea que dejaron de pagar el alquiler en dichos inmuebles debido a su alto costo, pues la de San Francisco costaba hasta 3 millones de dólares al mes. No hay duda de que a Jacarino le dejaron todo un montón de cosas que resolver para Twitter. Y por último, con respecto al lanzamiento de Diablo 4, y no, no es referente a aquel espectacular colocado en Times Square mientras la ciudad estaba rodeada por el humo que se originaba por los incendios forestales de Canadá, sino algo un poco más positivo. Pues aquí en México, Blizzard México, junto con la Cruz Roja Mexicana, han hecho la campaña Devoción a Lilith, la cual consiste en una presentación de una importante galería de arte ubicada en la sede de la Cruz Roja Mexicana en Polanco, en la Ciudad de México, y se llevará a cabo el próximo 23 de junio. ¿En qué consiste esta campaña? Esta campaña invita a todos los jugadores de Diablo 4 y al público en general a responder al llamado de Lilith a que le lleves tu sangre. En otras palabras, es una campaña de donación de sangre para beneficio de la comunidad. Como sabemos, la donación de sangre es completamente importante para que sea recibida por cualquier persona que la necesite. Tal vez tú, tal vez yo, o cualquier persona que conozcas o que no conozcas. Una forma de ser parte de ello es llenando el formulario, entrando al sitio web mediante el código QR que han dado y que ponemos en pantalla, y cumplir los requisitos entre los cuales están, llevar una identificación oficial, ser mayor de 18 años y menor de 65, un peso mínimo de 50 kilogramos, no haber bebido alcohol en las últimas 72 horas, y más de un año desde el último tatuaje, piercing o acupuntura, entre algunos otros. ¿Pero qué tiene que ver esto con el juego de Diablo 4? Bueno, también al participar en la campaña, el día señalado, recibirás un certificado por parte de la hija del odio, así como una constancia por parte de la Cruz Roja Mexicana por haber participado. Digo, la donación de sangre es una campaña de altruismo en la que no esperas recibir algo a cambio, solamente el poder ayudar a otros. Y bien amigos, estas fueron las 5 de la semana, las 5 notas más importantes de esta semana, y por fin llovió, después de varios días en los que el condenado sol no daba tregua, por fin nos cayó un poco de lluvia con granizo incluido. Sí señor Tlaloc, quizá fuimos un poco duros con usted en la anterior temporada de lluvias, pero agradecemos la de hoy. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, ¡hasta pronto! ¡Gracias!